¿Sabías que la piel rayada de las cebras es un remedio natural anti moscas? Lo raro es que los científicos no han podido encontrar cómo funciona eso. ¿Puede influir el grosor de las rayas a la hora de atraer a los insectos? ¿Cuál es la causa que podría provocar este resultado? Los especialistas tuvieron que aceptar la idea de la barra del barbero, que tiene que ver con la ilusión óptica al generar una predicción sobre qué hay arriba y cuál es la velocidad del movimiento. A los ojos de las moscas, dicen los científicos, podría verse esta misma sensación al aproximarse al cuerpo de las cebras. Por eso, el insecto rechazaría acercarse más por puro instinto que por otra cosa. Esta es la teoría que más tiene peso, aunque quizá no sea la definitiva. ¿Y tú, qué piensas acerca de este extraño repelente natural contra las moscas? ¡Gracias! Gracias por ver el video.